Guía número 6 para el grado noveno sobre proporciones del cuerpo humano, luces, cámara, acción. Bueno, hoy vamos a explicar las bases de lo que se tratan las proporciones del cuerpo humano. Primero que todo voy a mostrar como unas imágenes de unas guías que ya se habían venido haciendo en las clases de presenciales. Por ejemplo, esta imagen que si ustedes ven muestra lo que son las proporciones estándar que se manejan en occidente del canon clásico de lo que es la proporción del cuerpo humano, que por lo general se maneja con ocho cabezas y decimos que de esas ocho cabezas la cabeza es la medida de el todo, esta unidad se repite y tiene que ser igual para que nos quede equilibrado la proporción. Decimos que en la mitad queda el eje de la cadera, decimos que en una cabeza y media queda el eje de los hombros y decimos que las rodillas quedan a dos cabezas, pero estas medidas tienen que estar iguales. Por lo general los artistas usamos el lápiz como unidad de medida. Simplemente ponemos el dedo acá y lo vamos replicando y vamos midiendo. Ustedes saben que las medidas son como estándares de ciertas culturas. Por ejemplo, la nomenclatura americana maneja son pulgadas y pies y la española maneja pues metros y centímetros, son diferentes y toca convertir las medidas a veces para lograr hacer un buen diálogo técnico cuando se pasa de una cultura a otra. Toca saber esos conocimientos y matemáticas. Y aquí miramos el estándar de lo que son las proporciones según la edad. Y como ustedes ven la cabeza es el hueso que menos se va cambiando en el trayecto de la vida. Entonces aquí se ve la proporción. Pasaríamos a hacer primero, me parece importante hacer este que yo le dije el de los músculos. Pero realmente pues músculos no es que no los esté enunciando ni nada, no, pero si están marcados. Pero si ustedes se dan cuenta la escala es muy diferente. Cuando yo cambio de escala quiere decir que una medida que tomo aquí la cambio aquí. Quería mostrarles este dibujo de un estudio del hombre de Vitruvio que también habla de la relación matemática. Era un problema matemático que hizo Vitruvio en el siglo I y no lo pudo resolver en dibujo hasta que Leonardo da Vinci 15 siglos después logró solucionar el problema. El cuadrado y el círculo que es la simetría perfecta matemática en el organismo que es natural. Supuestamente los organismos son imperfectos un poco. Cuando hablamos de proporciones quiere decir que todo está en armonía, pero no todas las cosas miden igual porque los ojos no miden igual que los brazos. Hay un elemento que funciona para todos para medir, son partes de ese elemento. Un tercio de la cabeza, un cuarto de la cabeza, y la cabeza es un octavo del cuerpo. Todo tiene una relación de fraccionarios en la matemática. La armonía de todos los elementos en el todo. Pues decimos que primero trabajamos con el lápiz. Y aquí yo no estoy tomando ninguna medida, simplemente voy a hacer fracciones. Si esto es la unidad, la unidad la divido en la mitad. ¿Dónde quedaría la mitad? Por lo general nosotros ponemos el lápiz y vamos midiendo hasta que encontramos la mitad. Y hacemos una línea. Y verifico. Listo, ahí quedo la mitad. La mitad de la mitad. O sea, un cuarto. Y lo replico aquí. Esto es la mitad. Lo aplico acá. Aquí van cuatro partes. Para que sean ocho sería la mitad de la mitad. Y yo diría que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De esas ocho partes tengo que buscar la partición de los cuerpos. Y decimos que los cuerpos por lo general, sino que son como tres cabezas. Pero las cabezas no son cuadradas como esta medida. Una, dos, tres. Este sería el ancho de cada sketch que voy a hacer. Tres figuras de frente y una de perfil. Viene siendo como dos tercios de esto. Más o menos cada sección de estas debe tener una mitad. Para hacer el eje simétrico. Cuando entiendo cómo están compuestas las partes, ahí sí puedo darle movimiento a las cosas. Y aquí estaría la cabeza. En la cabeza y media estaría entonces el eje de los hombros. Como ustedes ven aquí hay un hombre y una mujer y el esqueleto. Para el hombre sí va hasta acá. Entonces estamos estructurando. Y para la mujer va menos porque prácticamente tiene como casi que una cabeza de angosto en los hombros. Si el esqueleto es de hombre pues iría hasta acá. Los codos van aquí en la cabeza y media. Tres cabezas. Estamos estructurando. Que la estructura es prácticamente hacer líneas. Y las muñecas irían abajito del eje de las caderas. Tres y medio. Y el eje de las caderas está un poco más arriba. El eje de las caderas en el hombre es angosto. Y en la mujer es más amplio. Y si ustedes ven la estructura del hombre es más triangular hacia abajo. Y la de la mujer es más triangular hacia arriba. En el hombre las articulaciones de las rodillas están más hacia afuera. Y en la mujer sí es hacia adentro que están las articulaciones aquí. Estoy haciendo solo palitos y círculos. Ese estaría de perfil. El eje de equilibrio es la vertical que hace 90 grados con la base. Esta es la base de la estructura matemática para que me quede armónico como un cuerpo. Encajón, encajonar que es. Dale un poco de volumen a las partes. O sea que hago otra línea paralela a las partes que ya hice. ¿Cierto? Y ahí ya va estructurándose esto. Por lo general los pies se hacen como un triángulo. Y el cuello, pues no está en el borde, sino que está un poquito más abajo. También en la cajón a mito es hacer óvalos que muestran la caja toráxica, que en la mujer va a ser men más pequeña. Y también se hace el eje de articulación de la cadera, que es un círculo acá. Lo mismo las manos estarían acá. La forma de las piernas es como ovalada. Lo mismo en el cuello. De todas maneras hay articulación. Entonces donde son articulaciones hacemos círculos. Empezamos a entrar en detalle. Empezar a hacerle los rasgos particulares y decimos que en la mitad de las caras siempre están los ojos. Y que entre ojo y ojo va a haber un ojo. Y que en la mujer los ojos son inclinados. O son ladeados. Y son más grandes que en el hombre. Y la nariz es más delicada. Entonces los rasgos en el hombre van a ser más rectos y en la mujer van a ser más redondos. Las orejas van desde las cejas hasta la base de la nariz. El rostro pues está dividido como en tres partes. En este eje estará la nariz. En este las cejas. Y en la mitad de este estará la boca. Y aquí un poco más arriba estarán los ojos. Resolvamos lo que es la figura del hombre. Entonces el hombre aquí. Pues abajo de esta parte iría el pecho. Y luego iría la caja toráxica. Y aquí estarían los abdominales. Me fijo también en el modelo que tengo. Si ustedes ven acá en las costillas. Hay como tres líneas que van así. Y otras que se entrecruzan con estas. Los músculos intercostales que dicen. El deltoides. Entonces el conocimiento que tenemos que tener de biología. Pues es importante. Entre más conocimientos tengamos. Pues mejor nos van a quedar las cosas. Procedo a hacer el de la mujer. Los contornos de la mujer son más delicados y más redondeados. Los músculos no son tan marcados. Son más sutiles o más suaves. Las caderas son más amplias. Que después de que yo tenga más claro esto en tinto. Lo mismo hago aquí con el esqueleto. El esqueleto. Cinco vértebras acá. Y aquí estarían las costillas. Tres falsas. Las otras son dos. El húmero. Y aquí estaría el radio y el cubito. Los huesos de la muñeca. Y los de los dedos. Lo mismo de perfil. La caja torácica. Coccis destacado. El fémur. La rótula. Tibia y el peroneo. El talón de Aquiles. Y aquí estarían los huesitos de los pies. Los huesos de la mano. Estas costillas. El homoplato. Pues procedo a entintar. El homoplato. El del pé. El otro lado. 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 Suscríbete. ¡Gracias! 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 Ahora procedería a borrar. Eso sería lo que corresponde a las proporciones. Músculos y del esqueleto. Pero se trata de que yo tengo que irse a entender las cosas, ¿listo? Eso por este lado. El otro ejercicio y el de equilibrio tiene que tener en cuenta lo de los ejes. Este es el del equilibrio. Pues tengo que tener en cuenta lo que decimos de las proporciones. Lo importante aquí del equilibrio es el eje central. El eje del equilibrio. Que tiene que caer en el centro de cada una de las figuras. Que tiene que estar a 90 grados acá. Y lo otro son el eje de los hombros. Y el eje de las caderas va a estar inclinado al contrario. Y si tiene la patica levantada, pues el eje de las rodillas también va a estar al contrario. El eje de los hombros. Estamos estructurando. Aquí estaría el eje de las caderas. El eje de las rodillas. Este estaría aquí. Y el otro está levantado. Y aquí hace un escorso. O sea que cuando la línea está así es diferente. Pero cuando está así, la línea se va cortando. Este eje, a medida que la perspectiva cambia, se oculta. Se achica. Y aquí estaría el eje de las rodillas. Hay una contorsión aquí curva. De lo que es la columna vertebral. El conocimiento pasa a tener movimiento. Ya hice esta estructura. Hago ahora esta. La cadera va en contraposición a los hombros. Y las rodillas van en sincronía con las caderas. Hago la estructura. Luego hago el encajonamiento. Luego hago el encajonamiento. El control de mis en cuinar. Ya sé exactamente. Lo semunicenco. Pero como se rage. Los hombros no aprecien dentro, Giacomo. Sabos hacer suentes fuentes. doctora. Ayugua. ました. Los hombros. No se acuerdan. paperes. Empie talented sus difesoros. Los hombros. ¡Gracias! Procedo a entintar y entintando pues corrijo cosas que quedaron mal ¡Gracias! 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 Procedería a borrar El otro es el de perspectiva que tendrían que tener en cuenta las proporciones que les mostré ahorita de las edades Estas proporciones de las edades tendrían que tenerlas muy en cuenta Tienen que medir entonces cuántas veces está la cabeza en el cuerpo Y ahí más o menos saben la edad que tienen pero que les rinda Bueno, gracias